Se ha complicado tu problema Dices que no es verdad, que lo mío pasó Pero aquí traigo pruebas de tu equivocación Sé que no tienes fe, pero voy a triunfar Mientras que tenga vida, yo te lo voy a probar Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Te gusta criticar mi individualidad Aunque soy diferente, yo también puedo llorar Viero en mi corazón, paz y tranquilidad Pero si me provocas, que el fuego te va, que va Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine a echar candela 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 ¡Hey! ¡Así el bueno, Rey! ¡Así el bueno, Rey! Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Ay, ten cuidado que mi fuego quema Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Ay, se a complicat, se a complicat tu problema Yo vine pa' echar candela Ay, se a complicat tu problema Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Gracias por ver el video